Hola que tal a todos, acá Cero Nacho Hoy les voy a mostrar la forma más sencilla O más simple para hacer una miniatura Para tus videos de Youtube Ok Para hacerlo lo más rápido posible Lo que vamos a hacer es Es tomar una imagen Que sea la máxima resolución De las miniaturas de Youtube Así que vamos a tomar esta Mierda Y... La voy a dejar en el link De descripción a esta imagen Para que la puedan descargar Ok Lo que vamos a hacer rápidamente Vamos a tomar esta imagen Con control C, con control V La vamos a copiar A esta imagen Con este cuadro Con esta cuestión Ok Control C, control V Entonces vamos a ajustarla con control Control T Y vamos a poner Esta wea acá Y la vamos a achicar La vamos a ajustar a la imagen Y ya está Se ve Decente Y ahora va a poner cualquier cosa Algún adorno a la imagen Para que no se vea Tan mal Ahí va Control C, control V Vamos a poner esta imagen acá Ahí Control T BAM Listo Ahora Vamos a sacar esta imagen Vamos a poner acá Control T Ahí La damos un poco de vuelta Listo BAM Rave Ahí sacamos la imagen De acá Y ahora vamos a poner El título del juego Para que la persona Pueda reconocer El juego En la miniatura Más fácilmente Vamos a ponerla acá Por ejemplo No, acá Listo Si, este De acá Y Vamos a tomar este imagen También Para que se vea Un poco mejor Ahí Vamos a tomarla bien Vamos acá Y vamos a tomar la orilla De toda Esta cosa Ok Control C Control V Vamos a ver ahí A lo mejor Tengamos que poner Esto Encima de esto Ahí Acá mejor Listo Listo Ahí Ok Lo que vamos a hacer ahora Es combinar Todas las capas Vamos a poner Acoplar imagen Y se van a juntar Toda la imagen Ahora Para que se vea Un poco mejor Lo que vamos a hacer es Ver la Saturación El tono Vamos a ponerle Vamos a ponerle Lo que quiera Porque acá Vamos a aumentar La saturación Que se yo Vamos a ponerle Como súper Bélico Me voy a dejarlo así Ok Así Eh Eh Así Ok Y eso sería todo Suscríbete aujourd No 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 ¡Gracias!